¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay una fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, mi corazón En mi corazón, mi corazón Esa gloria de Jehová ¡Aleluya de Jehová! Esa gloria de Jehová ¡Aleluya de Jehová! Hay una fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, mi corazón En mi corazón, mi corazón Esa gloria de Jehová ¡Aleluya de Jehová! Esa gloria de Jehová ¡Aleluya de Jehová! ¡Aleluya de Jehová! ¡Señor! ¡Ayúdame tú! ¡Aleluya de Jehová! ¡Aleluya de Jehová! ¡Aleluya de Jehová! En el cielo se oye ¡Aleluya de Jehová! ¡Aleluya de Jehová! ¡Aleluya de Jehová! En el cielo se oye Lo que la iglesia deja En el cielo se oye Lo que su pueblo les asa Vamos todos a la barrigión Vamos todos a la barrigión Vamos todos a la barrigión Un veneno sin dos Señor y Señor Señora queriremos Que solo tú tienes Palabra de vida eterna Señor y Señor Señora queriremos Que solo tú tienes Palabra de vida eterna Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? No se entorbe tu corazón No se entorbe tu corazón Porque Cristo viene Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Bebé Cristo en mí Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Bebé Cristo en mí Espíritu Santo Ayúdame 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 Espíritu Santo Lléname, 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 lléname con tu poder Lléname con tu poder, lléname con tu poder Lléname con tu poder, lléname con tu poder Y en su nombre hay poder Hay poder, pentecostés Hay poder, pentecostés En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Hay poder, pentecostés ¡Ay, poder, vete con usted! Y esto es el Espíritu Santo Y esto es el Espíritu Santo Y esto es el Espíritu Santo Así, así, así se alaba Dios 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y quema, quema, quema Y quema, Espíritu Santo Y quema, quema, quema Y quema, Espíritu Santo Y quema, quema, quema Y quema, Espíritu Santo El fuego de Dios está descendiendo El fuego de Dios está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo El fuego está cayendo El fuego está cayendo El fuego está cayendo El fuego está cayendo Estar extendiendo, el fuego está cayendo, el fuego está cayendo, el fuego está cayendo Y eso es el Espíritu Santo, así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Y Dios tiene poder y quema el Espíritu Santo Y quema, 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 y quema el Espíritu Santo Reciba, reciba, reciba el poder de Dios 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 El fuego está cayendo, el fuego está cayendo El fuego está cayendo, el fuego está cayendo Y dale a la libertad Y dale a la libertad Se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Quema, quema, y quema, y quema el Espíritu Santo Que me quema, que me quema, que me quema el querido sano Y Dios quiere poder, y Dios quiere poder, y Dios quiere poder El diablo está vencido, el diablo está vencido, el diablo está vencido Estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria Estamos en victoria, reciba el poder de Dios Reciba, reciba Tus cariñales Reciba, reciba, reciba Tus cariñales Reciba, reciba, reciba Tus cariñales Recibe, recibe, recibe al poder de Dios Estamos en victoria, estamos en victoria Y Dios quiere poder y Dios quiere poder y Dios quiere poder y Recibe al poder de Dios, recibe al poder de Dios Recibe al poder de Dios, recibe al poder de Dios Recibe al poder de Dios